¡Suscríbete al canal! 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 le arrancó un pedazo de oreja Mike Tyson. Voy a dar opciones. ¿Habrá sido a Evan Durst, habrá sido a Lennox o habrá sido a James Douglas? ¿A, B o C? Respondan participantes en 3, 2 horas. Muy bien. Eduardo Lamason. Evander Holyfield. Vamos a ver si la respuesta correcta es la A. Y es correcta. 1.500 puntos. Es una enciclopedia también. Por supuesto. Muy bien. Vamos, Bruno. No te rindas. No, jamás. No te rindas, ¿ok? Siguiente, matemáticas. 800 puntos. ¿Cuánto es 9 por 9 más 9? Doy opciones. Yo les daría la respuesta, pero no concurso. 90, 91, 81. Respondan en 3, 2, 1 hora. La Amazon otra vez. Eduardo. 90, 90. ¿90? ¿Así de rápido? Sí, 9 por 9, 81 más 9. Es buenazo para las matemáticas. Es correcto, Eduardo. Oye, uno de los puntajes más altos en la historia. 2.300 puntos contra... 200. Va perfecto, Don Lama. Acá la pasamos bien, ¿no? Acá estamos disfrutando el juego. Estamos disfrutando lo importante. Vamos con una pregunta también de boxeo. Ya que se van a enfrentar el Canelo próximo sábado, ya lo saben, en Azteca 7. La pregunta es, ¿cuál de estas divisiones es la más ligera dentro del mundo del boxeo? Ustedes ya lo saben, ¿peso pluma, peso mosca o peso ligero? Respondan participantes y conocedores del boxeo en 3, 2, 1 hora. Muy bien, Eduardo. Está mal, está mal. No es correcta la respuesta, pero es que la correcta no está como opción. Es peso mínimo. Espérame. ¿En serio? Mínimo, Oscar. O sea, no es... ¿De verdad? Mira, de esas tres, sí es la B. No. De esas tres. ¿Cuál sería la correcta? La respuesta correcta es peso mínimo. No está. Peso mínimo. No, pero de esas tres, sí es la más chiquita. Ah, pues la más chiquita de las tres, sí, pero yo no entendía así la pregunta. Señor, la respuesta es correcta dentro de las incorrectas. Muy bien. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El peso más ligero del boxeo es el peso mínimo. Ahí está. No se diga más. Para que vean que los del boxeo azteca saben. Señores y señores, tengo ganador y es el gran... ¡Lavazón! Voy por la corona. Voy por la corona. Y ahora, César, le vas a entregar la corona... Por favor. ...a Lamazón. Por favor, adelante. Aquí está la corona. Don Lama, es un honor. Y permítame decirle que 10 puntos para usted toda la vida. ¡Ay, caray! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!